Hola a todos, sean bienvenidos. Yo soy el señor YouTube, pues como ven aquí tengo ya lo que es un meme realizado. En los videos anteriores vimos como hacer memes en Photoshop y en una aplicación que se llama Photoscape. Así que nada, y bueno pues hoy los vamos a hacer en PowerPoint, así que me doy la oportunidad de hacerlo con este programa. Así que pues vamos allá. Bueno chicos, pues como ven, aquí nos aparece el tema inicial de PowerPoint, así que le vamos a dar en insertar una imagen. Bien, vamos a insertar una imagen, vamos a insertar primero esta. Aquí está, la vamos a mover y la vamos a poner por ahí, está bien. Y la vamos a hacer a una altura, pues más o menos considerada que tape esto de aquí. ¿Qué tal si la ponemos ahí, está bien? Bien, ahora vamos a insertar la otra imagen, que sería esta. Y esta la vamos a ajustar pegadita a la otra. Más o menos... Así estaría bien, ¿no? Ahí estaría bien. Bien, ahora vamos a inicio. Y bueno, vamos a insertar de nuevo, le vamos a poner un cuadro de texto horizontal. Y le vamos a poner, bueno, lo vamos a poner por aquí así. Bueno, a ver. Ahí así le vamos a poner un tipo de letra que esté más o menos al 24. Y en el tipo de letra, le vamos a cambiar de calibre a esta. Siempre que vayan a hacer un meme, acuérdense que tiene que tener el tipo de letra impact. Bueno. Y vamos a escribir aquí. Ok, lo tenemos. Nos vamos a centrar en la primera letra. Le vamos a dar un espacio para acomodar el texto. Ahí estaría bien. Lo vamos a marcar. Y le vamos a dar... A ver, le vamos a dar clic derecho. Le vamos a dar a fuente. Y de color negro lo vamos a pasar a color blanco. Le vamos a dar a aceptar. Quitamos y ya está. ¿Ven? Puede hacerse la letra un poco más grande. A ver, vamos a hacerla un poco más grande del 24. A un 28. Sí, yo creo que con un 28 estaría perfecto. No. Y le vamos a dar a insertar de nuevo. Otra vez cuadro de texto. Y ahora se lo vamos a poner aquí. Ahí. Vale, vamos a inicio. A inicio de nuevo. Vamos a ver. Así, ahí inicio. Y se lo vamos a poner igual al 28. Y que se quede en impact. Vale, y le vamos a poner... Vamos igual a darle espacio para separar el texto. Ahí estaría bien. Marcamos esto. Damos clic derecho a fuente. Lo cambiamos al color blanco. Se puede también, pues, poner a un color que es como amarillo. Sí, porque luego a veces los memes son así. Pero se lo vamos a dejar... A ver, ahí. Se lo vamos a dejar... En color, pues, blanco. No, se lo dejamos ahí en color blanco. Ya está. Si tú eres un poco más de edición... Puedes irte aquí a... Bueno, vamos a marcar la letra. Si eres más curioso, pues, te puedes ir aquí a diseño. ¿No? Y te muestra, pues, aquí lo que son algunos diseños. Por ejemplo, le puedes poner ese... ¿No? Donde alrededor, pues, se pone... Un espacio ahí. Yo creo que sí. Estaría que lo pusiéramos así. A ver, vamos a darle aquí a un fuente. Bueno, aquí está... Aquí está en blanco. Espacio normal. Bueno, pues, lo tendríamos... No, sí. No. Bueno, únicamente, pues, no, no me deja poner lo que es el... Ah, sí, sí me deja poner el color de los subrayados. Sería color... Negro. A ver. Uy, no. Bueno, es cosa de que ustedes vayan jugando con eso. Porque, bueno... Entonces, pues, así nos quedaría el meme. Así que, chicos, pues, esto fue todo por el día de hoy. No olviden suscribirse al canal. Comentar si les gustó. Y, pues, nada. Esto sería todo. Así que, nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.